¿No? Sí. ¿Las fotos cuando ya estás colocadas con todos los equipos? Sí, acá sí, ya me tomé cifras. Empieza a grabar sí. Chicas. ¿Ahorita? No, cuando ya estás trepando. No, cuando ya estás trepando. Con la derecha subo, ¿no? Sí, con la derecha subo, ¿no? Sí, con la derecha subo. Ya. Cuando... Ahora la izquierda, por la derecha... Ahí donde empiezo las piernas, ¿no? ¿Y si me levanté? Sí. Aquí es. Y la otra. Chely, ¿y las fotos? Allá. Ay, el sol como dice, nos cae. Cae el sol. Listo. Vamos a empezar. Primero de todo, con la mano derecha, manipulación de este aparato. Ya está allá abajo. Esto es. La mano izquierda hacia la cuerda. Ya. Eso. Lo mantienes tensionado hacia abajo. Ya. Sube las rodillas y al mismo tiempo subes esto. A ver, hasta ahí. Se me salió... Si te sale esto, lo vuelves y lo colocas, y se no te va a pasar. Ya. Ajá, tranquila. Nadie te apura. Vas avanzando, vas subiendo. La mano derecha, la mano izquierda ahí, te paras y te subes. Esa y te sientas. Una vez que está arriba, ya no te puedes sentar. Ya. Vuelve otra vez. Ya, de nuevo. Un ratito, un ratito. Descáce. Un ratito. Un ratito. Un ratito nomás. Un ratito. Un ratito nomás. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Ahora para el otro lado. Lili, ¿para dónde vas a estar subiendo? Para enfocarme, pues Porque me estás haciendo Ya, para allá Ya mira ante ti ¿O quieres? ¿Dónde te es más fácil? Para ubicarme yo Si me da igual te giras, ¿ya? Ok, ok Vamos Empezaremos Despacito ¿Cómo dijo? Uy, esa cosa Una cosa verde Y todavía se puso en mi frente Y me miraba Estuve la rodilla Y estuve en la mano izquierda Lili, esta es papayita para ti, Lili Estoy segura Ahí las dos guerreras Que van a empezar primero Van a ser nuestro ejemplo Hazlo despacio nomás Porque si no se va a acabar Tu emoción rapidito Es fácil, Karen Mira, Chela, es fácil Como tú tienes porcentaje Que venga ahí Graba tú Graba tú Chela y Mila Que tome Por favor Pero con tu cámara Si quiera Pero no con la mía Ya La tuya tiene flash Es que tiene que ser Con equipo completo Si no, no te contrato La cámara Oh, ya está Sobre todo Trata de tocarle el rostro Si, que soy yo No otra persona El rostro de gusto Soy Apelurdes Con calma Quiero disfrutar Espera que me atrotea No, no, no No, no, no No, no Ahí ya Que se grabe ¿Dónde? Mira Ahí voy ¿Cuántos metros más? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? Dos Ya no le tome Ya se no va a salir el sol Eso deberían hacer De concursos de conquistadores Hoy les encantaría De cinco en cinco Debajo de la cola La mano izquierda Hace que tu cuerpo Se te dé un poquitito A la cola Para Bueno De dos 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 Otra vez Me lo pego Me lo pego Me lo pego Chita 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 Responde Chita Presente Si te sientas Yo quiero solito A ver si me sale Junto Me dijiste eso ahí La mano izquierda La mano izquierda aquí A esta altura Y aquí Te paras Y lo subes ¿Cuáles? Trata de mirar Trata de pararte Y al mismo tiempo Se lo tienes que ir girando Para que me enfoques la cara Si no me estás Gira tú Me estás enfocando La parte de atrás Gira tú Con acercamiento Y ahora una Una de ellas Los camaroros Hasta acá Salen picoteazos Voy a tener que pedir Beneficios sociales Lourdes apura Ya Me están picando Los muscos Cambio de mano Ay Ay Que gracioso Chely Cambio Espera Ahí no me enfocas bien Creo De acá De acá De ese ángulo A ti Donde yo estoy Chely Me voy a caer Hoy Sube Ajá ¿No te estoy diciendo? Ay Chely Yo te quiero ver a ti Cuando estés Sertiendo a esto Yo no quería Desde un comienzo Chely Música De fondo Este joven Dime Si luego viene Lento ¿Qué tiempo va a durar Hasta que llegue arriba Aproximadamente? Media hora ¿Media hora? Sí ¿Y si lo hacen Y si lo hacen más rápido ¿Vuelven a hacerlo? Eh La oración de los turistas Que llegan a cada Máximo 15 minutos ¿Y de ahí lo pueden hacer De nuevo? De ahí Si quieren hacerlo Ya puedo dar Con Juan Carlos Pregámoslo Sí ¿Cuánto falta? Mucho? Uy No quiero mirar arriba No, mires abajo Mejor dicho No, te digo Que me da más miedo Mirar arriba Que abajo Mira tu camarógrafa Ajá Sí Porque si no Ahí te vas a A ver Ya ni Mira Pérjate Boric Ganes Lourdes Una Dos ¿Sí? Con acercamiento Ya Ahora ¿Está buena? Sí Ay Ay, cara Mira Me da miedo Ya me cansé Ya ves Lourdes Siempre la vamos a cerrar a la cuerda Me das ¿Ja? No, no No, no No, no No, no No